El análisis del comportamiento del presupuesto del gobierno del estado del periodo 2000-2012 por parte de empresarios del Centro de Evaluación Michoacán-Semilla concluyó que se gastó más recursos de los que se generaron. En el estado de Michoacán gastamos más de lo que ponemos en el presupuesto. Eso genera un fenómeno perverso. ¿Por qué? Porque al final de cuentas ese gasto adicional que generamos en ciertas áreas nos obliga a tomar recursos de otros presupuestos del mismo gobierno para cubrir esos gastos adicionales, pero además cuando tenemos que cumplir los compromisos de estos gastos que redistribuimos de estas partidas autorizadas bueno, nos tenemos que enfrentar a un problema de endeudamiento. El endeudamiento es el problema estructural de las finanzas públicas por lo que su propuesta es que el estudio sea analizado por el Congreso del Estado. Con tal ejercicio podemos identificar una sobreestimación de ingresos en la ley de ingresos para el 2013 propuesta y por ende un sobre presupuesto, un presupuesto que no tendremos los recursos para cubrir en el 2013, por el orden de casi 8 mil millones de pesos. Nuestra propuesta como grupo organizado es poder presentar este análisis, este estudio ante el Congreso que ya fue remitido el estudio y al titular del Poder Ejecutivo para que consideren la conveniencia de disminuir los ingresos que están establecidos en la propuesta de ley de ingresos 2013 y en esa misma medida poder disminuir el presupuesto para 2013. Proponen igualmente la alineación de las políticas del Estado con las del gobierno federal para no perder la disciplina presupuestal. Del Estado de Michoacán a las políticas del gobierno federal. ¿Para qué? Para ser congruentes y consistentes en sus programas, pero además no podemos perder la disciplina presupuestal en el Estado, porque tarde o temprano esta indisciplina que hemos tenido en el periodo que te comento de análisis nos ha llevado a endeudarnos sin los beneficios de haber tenido la inversión importante en infraestructura o desarrollo humano o económico que nos obliga. Igualmente los empresarios convocan a la ciudadanía a involucrarse con las decisiones del gobierno. Tenemos que entender que en el Estado de Michoacán tenemos que tomar una decisión seria y corresponsable. Aquí todos somos responsables de lo que nos ha pasado. Este Congreso titulado del Poder Ejecutivo, sus funcionarios, los ciudadanos somos responsables, porque al final de cuentas la información que tomamos es información que está de cierta o de una u otra forma disponible. Y no nos hemos tomado la obligación como ciudadanos de conocer esa información para que en un año, dos años, cinco años o diez, no nos digamos sorprendidos de que tenemos un Estado pobre. Tenemos que tomar unas determinaciones, pero la otra. Yo creo que el Estado sí ocupa un programa importante en su manejo y reestructuración de su gasto. Y es momento de empezarlo. Todavía tenemos margen. No quiere decir con esto que el año que entra el gasto se restrinja a poder equilibrar sus finanzas de un día para otro. Eso es muy difícil. Hagamos un programa de dos, tres años. Pongámonos de acuerdo como sociedad. Solidaricémonos con los poderes ejecutivo y legislativo. Eso es muy importante. Hagamos un pacto de concordia entre los michoacanos y pongámonos de acuerdo. La recuperación del Estado es posible, a decir de los empresarios. Informo para Noticiero Nuestra Visión, Patricia Torres.